Noviembre 21. Glorificar los caminos extraños de Dios. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodealos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Según Samuel 5.23. Lectura adicional recomendada, Jueces 7. Existía un motivo por el que Dios ordenó a David que rodeara a sus enemigos y nos les atacara directamente. Porque nuestra fe debe ser puesta a prueba de diversas maneras y, si David hubiera derrotado siempre a sus enemigos de una forma concreta, no habría sido tan consciente de la ayuda de Dios. El hecho de que David reconociera que Dios podía golpear a sus enemigos tanto de frente como por la retaguardia comportaba otro beneficio más. Podía castigarlos ahora de una manera y posteriormente de otra. Lo que le permitía sorprendernos con gran astucia. Cuando un medio no es eficaz, Dios dispone de un millón más que ofrecernos. Eso es lo que David reconoció. De igual modo, tengamos cuidado de reconocer que, cuando Dios utilice diversos medios que nuestras mentes sean incapaces de entender, debemos humillarnos y adorar su sabiduría. Cuando está oculto a nosotros y somos incapaces de ver las razones de sus actos, debemos confiarle todo y aceptar como bueno todo lo que declare como voluntad suya. Así es como la locura de Dios derrota a la sabiduría del mundo. 1 Corintios 1.25 Cuando somos incapaces de entender los motivos por los que Dios hace algo, no hacemos más que mostrar la arrogancia de nuestra naturaleza, que se arroga la facultad de hurgarle y condenarle osadamente. Los hombres han buscado todo tipo de argucias para contender con Dios, pero no han dicho más que quedar confundidos. Bien, esa es la idea. Dios se preocupa por su pueblo de formas tan extrañas que somos incapaces de entender por qué utiliza diversas estrategias. Sin embargo, cuando los caminos de Dios nos parezcan locura, aprendamos a recibir con profunda solidaridad y reverencia en lo que sabemos que procede de él. Meditación A menudo, Dios opta por cumplir su voluntad de maneras que no esperamos y que quizás no sean de nuestro agrado. En tales situaciones, no obstante, vemos que es Dios quien está cumpliendo su voluntad y no nosotros. No necesita seguir nuestros planes o obedecer nuestro consejo. Somos nosotros quienes debemos seguir el suyo. De esta forma nos mantiene en la humildad y la dependencia de él. ¿Hay alguna área de tu vida, hoy, en la que estés teniendo dificultades con esta verdad? Noviembre 21 La adoración congregacional está disediada para mantenerte humilde al recordarte tu necesidad y mantenerte agradecido al recordarte el regalo de Dios. Para el mundo incrédulo es solo un montón de tonterías. ¿Picado? ¿A qué le importa? ¿Gracia? ¿Quién la necesita? ¿Leyes morales? Yo haré mis propias reglas. Gracias. ¿El cielo? ¿El infierno? Ya nadie cree en esas cosas. ¿El bien y el mal? ¿Quién lo conoce? ¿Falso y verdadero? ¿Quién tiene derecho de decidirlo? Solamente sé feliz y no lastimes a nadie más. Vivimos en un mundo que nos dice que todo es una tontería. Por eso necesitamos que se nos recuerde una y otra vez. Yo no podría decirlo mejor que el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos al Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, no mismo judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, pero Dios escogió lo insensato del bruto para avergonzar a los sabios. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. Yo mismo, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocucia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Cristo, ni de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les pedí que con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. 1 Corintios 1, 18-2-4 ¿Acaso no es bueno que Dios haya planeado que lo reunamos regularmente para recordar aquello de lo que el mundo a nuestro Reynador se burla e ignora? Al recordar, nuestros corazones se llenan nuevamente de gratitud y son movidos una vez más a la adoración. Nos vamos con un conocimiento fresco de que la gracia no es una tontería. No, la gracia es el fundamento de nuestra esperanza. Para profundizar y ser alentado, primero Corintios 2, 6-16 ¡Gracias! ¡Gracias!